La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía en este segundo domingo de Pascua donde se conmemora el Día de la Divina Misericordia. Oramos por las mujeres que han sido víctimas de violencia, por los desempleados, por las personas que en este momento se debaten entre la vida y la muerte, por diferentes problemas de salud, por las personas que han llamado pidiendo oración. También en esta Eucaristía encomendamos a nuestros parientes y amigos fallecidos. Rogelio Payano, Felipa de la Cruz, Soy Lamatos, Eduviges Leonida, Anastasia Heredia, Regino VII, Vicente de la Cruz, Donseñor Antonio Flores Santana y Minerva Taveras. Con alegría nos congregamos como comunidad de fe para participar de la Eucaristía, fuente de comunión en este segundo domingo de Pascua, donde celebramos el gran amor de Dios con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, cuya divina misericordia celebramos hoy. Presentamos al Señor a todas nuestras comunidades que viven su fe con fidelidad para que a ejemplo de las pequeñas comunidades permanezcan fieles permanezcan fieles y sean testimonio vivo de su misericordia. Hoy nos alegra que con nosotros esté para presidir la Eucaristía el Padre Federico Marcial Sánchez de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito del Sector Alameda, también al diácono Rafael Martínez y todos nuestros hermanos aquí presentes, con alegría iniciamos la celebración. Aleluya, 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 Ale Aleluya, 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 el Señor resucitó En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz del resucitado esté con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas en este día de hoy Celebramos la Eucaristía por el cumpleaños de varias personas De Senia Liberato, Milena Campuzano, Luchis Rodríguez y Celeste Melo También nos unimos en este día de hoy a todos aquellos peregrinos Que van a los distintos centros de la Divina Misericordia Para celebrar este gran día de gozo Segundo Domingo de Pascua, donde celebramos la Divina Misericordia Antes de celebrar los Sagrados Misterios Pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de la fiesta de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer, y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive, Irene, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la liturgia de la Palabra. La primera lectura nos da una descripción de la primera comunidad cristiana. Ellos dieron testimonio de fe, de vida compartida, cimentada en Cristo resucitado. Imitemos esas primeras comunidades, viviendo la espiritualidad de la comunión, y vivamos en ese reino de paz y fraternidad que el Señor vino a instaurar. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el dinero, y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, Aleluya. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia Las gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte Las gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya La comunidad cristiana vive por la fuerza que recibe del Espíritu Santo Y por la fe en Jesús resucitado Que ha venido para que tengamos vida Y vida en abundancia Que nos sostiene para que podamos enfrentar Y vencer las dificultades Escuchemos la segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios Y todo el que ama a Dios que da el ser Ama también al que ha nacido de él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos Pues en esto consiste el amor a Dios En que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son pesados Pues todo lo que ha nacido de Dios Vence al mundo Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe Quien es el que vence al mundo Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Este es el que vino con agua y con sangre Jesucristo No solo con agua Sino con agua y con sangre Y el Espíritu es quien da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús resucitado se hace presente entre los suyos Ofreciendo la paz Que solo él puede dar También a nosotros Se nos hace presente en medio de nuestras comunidades Por medio de la palabra Y de la Eucaristía Fuente de comunión Regalándonos vida en abundancia Para que creyendo Demos testimonio de él En medio del mundo Puesto de pie Con el canto Nos preparamos a escuchar El Santo Evangelio Aleluya 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 a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo paz a ustedes y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor jesús repitió paz a ustedes como el padre me ha enviado así también les envío yo y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó jesús estando cerrada las puertas se puso en medio y dijo paz a ustedes luego dijo a tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó tomás señor mío y dios mío jesús le dijo porque me ha visto has creído dichosos lo que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escrito en este libro hizo jesús a la vista de los discípulos estos se han escrito para que crean que jesús es el mesía el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del señor gloria a ti señor jesús bien mis hermanos en este día especial en el cual nosotros celebramos la divina misericordia ya que el proemio de esta celebración decíamos que entramos en sintonía con todos los peregrinos que comienzan a caminar hacia la casita de la misericordia para celebrar este día y sobre todo mis hermanos fíjense cómo después de nosotros el pasado domingo haber pasado lo que es el pasá el paso del señor con la madre de las vigilias y haber resucitado con el señor en este día de hoy el señor nos regala ese día de su misericordia y un punto esencial mis hermanos en este día de la misericordia es lo que nos narra la primera lectura que nosotros acabamos de escuchar muchas veces en el paso no solamente espiritual sino también humano hay gente que se aísla que todo lo toma para sí y que no comparte con los demás fíjense aquí después de el señor resucitar de haber dejado a los discípulos sobre todo el peregrinar de su caminar sobre todo en la pascua entonces lo que les pide es que todo lo que ellos tengan lo tengan en común y fíjense que la primera lectura hace una observancia en base a eso jesús pudo fácilmente vivir a plenitud sus tres años de vida pública pero sin embargo quiso aguarecerse de los discípulos para que ellos continuasen como iglesia peregrina lo que es la misión del señor en la tierra y fíjense que después del señor resucitar comenzó a aparecerse y va a comenzar a aparecerse en algunos momentos y fíjense una palabra que subyace sobre todo después de invitarnos a cada uno de nosotros a que compartamos a que tengamos en común las cosas nuestras es para que en nuestra vida mis hermanos siempre haya paz porque cómo puede entrar mis hermanos en un interior que está desaforado que no tiene a dios que vive sumergido en los problemas puede entrar a misericordia de dios imposible ahí no puede entrar ahora bien si nosotros logramos verdaderamente vivir a plenitud esa misericordia del señor en nuestro interior pero sobre todo tenemos paz para vivirla entonces lograremos verdaderamente tener una vida feliz delante de dios y el aspecto de la resurrección pues dará cabida en nuestras vidas por eso en este día de hoy recordamos algunos puntos que sobre todo permean lo que es la misericordia de dios en aquellos que le siguen lo primero es si nosotros vemos y vamos un poquito hacia atrás y vemos el episodio de pedro cuando pedro niega al señor el señor que le dice lo amonesta le dice algo no no le dice nada al contrario lo premia le entrega mis hermanos la iglesia para que tenga sus llaves y la con y continúe peregrinamente llevando al redil de dios lo segundo que nosotros podemos ver en los episodios de misericordia del señor ese episodio donde aparece el hijo pródigo el hijo pródigo que le pide al señor que le dé sus posesiones le pide a su padre para malgastarlo fuera y sin embargo mis hermanos después que lo malgasta vuelve hacia su padre y su padre lo desprecia su padre no lo quiere su padre lo bota no al contrario hace una fiesta lo recibe con los brazos abiertos y sobre todo se alegra porque su hijo ha vuelto aquí vemos mis hermanos la misericordia de dios reflejada en este hijo pródigo con cuanto más razón mis hermanos no se ve también la misericordia de dios en cada uno de nosotros y por último el episodio que nosotros acabamos de ver en el evangelio que acabamos de celebrar fíjense cómo presenta esta imagen de este apóstol que es el apóstol de los incrédulos que le presenta sobre todo el señor a los discípulos una semana antes de él estar con ellos porque en ese momento no estaba ahí y miren cómo primero no va de acuerdo con que el señor se ha aparecido segundo requiere la presencia del señor para poder creer y seguirle entonces el señor se le presenta y comienza a presentar todas y cada una de sus características sobre todo del resucitado mira mis manos mira mi costado mete tu mano y no seas creyendo sino creyente entonces aquí viene lo que muchas veces nos pasa a nosotros después que recibimos el milagro entonces es que creemos en el señor que debe ser lo contrario porque solamente saber la presencia de dios ya de por sí debemos creer por eso dice al final señor mío y dios mío y el señor nos va a responder a todo porque me has visto has creído verás muchas cosas cree sin haber visto porque de por sí solamente el hecho de tú levantarte a cada día y mirar a tu alrededor ya es un milagro de dios por eso mis hermanos que en este día de hoy en que celebramos la misericordia del señor que logremos todos y cada uno de nosotros disponernos sobre todo al servicio de dios y que esta pascua que vamos celebrando hasta pentecostés estos 50 días logre verdaderamente llenarnos a nosotros de esa infinita misericordia que nos llena a cada uno de nosotros mis hermanos de algo tan importante pero que pocas veces le ponemos eh atención es el aspecto mis hermanos de la paciencia cuando nosotros adquirimos la paciencia de dios lo logramos tener todo porque aquel que es paciente también es misericordioso por tanto que en este día de hoy en que celebramos la divina misericordia el señor revierta su misericordia sobre todo nosotros y sobre ustedes que están ahí en sus hogares y entiendan bien quien tiene a dios nada le falta nos ponemos de pie mis hermanos y hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén mis hermanos y mis hermanas presentemos al señor nuestras necesidades para que la iglesia de cristo goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra y creciendo en el amor y en el temor de dios padre esté llena de la presencia del espíritu santo oremos al señor pero vamos para que los creyentes no caigan bajo el poder del mal sino que libres de toda ambigüedad y de todo miedo profesen abiertamente su fe oremos al señor pero vamos para que todos los cristianos a imagen y semejanza del padre tengan un corazón grande lento a la ira a la ira y siempre dispuesto al perdón oremos al señor pero vamos ollenos para que el evangelio que hemos proclamado con la boca haga crecer raíces de fe en nuestra vida y produzca frutos estable y justicia y santidad oremos al señor pero vamos ollenos escucha señor nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón por jesucristo nuestro señor sentamos mis hermanos hemos entregado nuestras vidas al señor no hay mayor bendición que ser de él hemos entregado nuestras vidas al señor y él ahora nos da su vida eterna bendito sea señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea señor por este pan que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea señor por este pan por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad hemos entregado nuestras vidas al señor y él ahora nos da su vida eterna oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo y en los está en el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo y en los está en el cielo y la tierra de tu gloria santo en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo en el cielo santo en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío pero en ti que ador bendito y alabado soñamos siempre mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes desde su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos unimos de las manos y decimos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbanos del mal Amén líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo resucitado desinfraternalmente la paz bien mi querido la paz que Dios la bendiga siempre amén amén gracias exija la paz que Dios la bendiga muy bien hermano manos amigas dame tu mano hermano manos amigas en un caluroso abrazo un Dios te bendiga en un caluroso abrazo un Dios te bendiga dame tu mano hermano manos amigas dame tu mano hermano manos amigas en un caluroso abrazo un Dios te bendiga en un caluroso abrazo un Dios te bendiga Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te entiendas de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te entiendas de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios El cuerpo de Cristo Amén La sangre de Cristo Amén Gracias Mirad Jesús resucita hoy Mirad La tumba está vacía El Padre Ha pensado en Él De los hombres es Señor De la vida salvador Mirad Jesús resucita hoy Mirad Vive a nuestro lado La muerte La muerte No tiene poder Proclamar Por la fe Está vivo Y somos libres Porque Él Resucita hoy Él vive entre nosotros Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Es Cristo el Señor Aleluya Aleluya Él resucita hoy Él vive entre nosotros Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Es Cristo el Señor Aleluya Aleluya Mira Jesús resucita hoy Su amor No nos dejará Su fuerza Nos empujará Él será Guía y luz Esperanza y fortaleza Porque Él Resucita hoy Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Es Cristo el Señor Aleluya 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 Él resucita hoy Él vive entre nosotros Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Aleluya 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 Oremos mis hermanos Concédenos Dios Todopoderoso Que el sacramento pascual Que el sacramento pascual recibido Permanezca siempre en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sentamos mis hermanos Bien hermanas Hermanos Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía En este día tan especial Donde reiteramos ese saludo a las personas que van a los distintos lugares Donde se celebra Donde se celebra esta gran devoción a la Divina Misericordia Y queremos agradecer a quienes nos siguen por Radio ABC Vida FM Y por Tele Vida El canal católico de la familia También saludamos a quienes nos siguen fuera del país En Estados Unidos en la 98.1 El Radio Católica Y a las personas que vienen aquí al canal A apoyarnos en estas celebraciones Que se llevan a cabo Muchísimas gracias Hoy queremos agradecer al Padre Federico Marcial Sánchez Que ha estado presidiendo esta Eucaristía Viene de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización Así es que se saludo a su feligracía También a los de la Capilla San Benito Del sector Alameda De manera que Padre Federico Muchas gracias a todos Al Señor Diácono también Rafael Martínez Y a los de la casita La Divina Misericordia Aquí hay una representación Claro Muy bien, gracias Que hoy están celebrando a todos dar Felicidades a todos ellos Y que tengan una buena fiesta Este día de hoy Amén Así es, así es Bien Y antes de culminar Mis hermanos Ustedes saben que yo siempre pongo una tarea Pero esa tarea hoy la vamos a celebrar aquí Y vamos a invitar a los que están en sus hogares Que también la hagan Vamos a tener el cuadro La Divina Misericordia Y vamos a hacerles reverencia a todos Al cuadro La Divina Misericordia Para que la misericordia de Dios Inunde nuestra vida Y sobre todo inunde la de aquellos Amables televidentes que están ahí Entonces ustedes en sus hogares Van a buscar el cuadro de la misericordia Como lo tenemos aquí Lo vamos a poner delante Y que la familia pase Y le haga reverencia Al cuadro La Divina Misericordia Para que esa misericordia Le inunde a ellos En este día maravilloso De la Divina Misericordia Comenzamos con el sacerdote y el diácono Y después van pasando uno a uno Y después culminamos la celebración Mientras cantamos Primero yo después Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dar gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dar gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Que lo diga la casa de Israel Es eterna su misericordia Que lo diga la casa de Aarón Es eterna su misericordia Que lo digan los fieles del Señor Es eterna su misericordia Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dar gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Hermanos y culminamos nuestra celebración El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Un ave María la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Tomad Virgen pura Nuestros corazones No nos abandones Jamás 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 No nos abandones Jamás Jamás Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Salvemos el cuadro Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Les dijo La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa